Quisiera Quisiera que estés aquí Con tu inmenso mar Otra luna despedí Pero no el recuerdo Solo quiero decirte que Si hoy no puedo oír a vos Te abrazo con esta canción Ya ves oír tu voz Me alumbra, se lleva toda sed Y te espero Una bella sensación Me llenó de calma Encontrarte en mi ilusión Es como oír el alma Tan solo quiero decirte que Si hoy no puedo oír a vos Te abrazo con esta canción Ya ves oír tu voz Me abriga y se lleva toda sed Y ya ves oír tu voz Y ya ves oír tu voz ¡Gracias! Era perfecto, era nuestro plan Solo tenía que descarrilar Pero el oeste me encandiló Y cuando venías, el tren es campo Era perfecto, era nuestro plan Solo tenía que descarrilar Pero el oeste me encandiló Y cuando venías, el tren es campo Era perfecto, era nuestro plan Solo tenía que descarrilar Pero el oeste me encandiló Y cuando venías, el tren es campo Voy a suponer, la sentí son bien Creo que es mejor, otro verano El césped está alto Ya alcanzo descanso No quiero perder Nuestro último mes ¿Cuánto tiempo más podemos ganar? Si hablamos al revés Y si corremos también ¿Cuánto tiempo más podemos ganar? Si hablamos al revés Y si corremos también Voy a suponer Ya se piso bien Creo que es mejor Otro verano Otro verano El césped está alto Ya alcanzo descanso No quiero perder Nuestro último mes Nuestro al revés Voy a suponer Voy a suponer Voy a suponer Voy a suponer Las setí son bien Creo que es mejor Otro verano El césped está alto Ya alcanzo descanso No, no quiero perder Nuestro último mes Era perfecto Era nuestro plan Solo tenía Que descarrilar Pero el oeste Me encandiló Y cuando venías No, no quiero perder No, no quiero perder Ya alcanzo descanso No, no quiero perder No, no quiero perder No sos tan gris Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero Antes eras una flor Pintabas el cielo de amor Ahora que no tenés más vuelo Quedaste tan sola, te vencieron Una nube va sin fin Trepando por el verde jardín Deja que te envuelva el pensamiento Volve a besar tus sentimientos In the night, just follow me Just follow me Just follow me In the night, give me your soul I'll keep it well Beneath my feet Vinit my No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos In the night, just follow me 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 In the night, give me your soul I'll keep it well Beneath my feet Beneath my No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos Sale a cantar si somos más que dos Sale a reír con tal de ser feliz Sale una birra para vos y yo Sale a vivir siempre que sea con vos Sale a sacar juguetes del cajón Sale a abrirse al día de hoy Sale mil besos para revivir Sale alegría en nuestro jardín Sale de adentro Sale de adentro Sale de adentro de vos Sale de adentro de vos Ven a cantar Todos te quieren escuchar Deja que el sol Ilumine la cara de tu alma Ilumine la cara de tu alma Sale de adentro 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 A raíz de lo que hablamos vos te vas Vas cruzando la vereda sin mirar atrás Los platos se me ensuciaron, nunca nadie los lavó Nunca nadie los lavó El invierno no fue fácil, ya lo sé Te buscaba hasta que te vi en un cartel Te miré, estornudé, me volvió el frío que pasé Todos dicen que lo nuestro no va más Pero fuiste mis mejores recuerdos Lo que vivimos no lo pueden apagar No hay nada nuevo Volaría sin freno, solo por charlar un rato más Compartiendo tu duelo Yo no puedo, dijiste Y me viste corriendo al sol No quiero quemarme sin tu encendedor A raíz de lo que hablamos vos te vas Vas cruzando la vereda sin mirar atrás Los patos se me volaron, si lo ves cuídamelo Todos dicen que lo nuestro no va más Pero fuiste mis mejores recuerdos Lo que vivimos no lo pueden apagar No hay nada nuevo Volaría sin freno, solo por charlar un rato más Compartiendo tu duelo Yo no puedo, dijiste Yo no puedo, dijiste Y me viste corriendo al sol No quiero quemarme sin tu encendedor Volaría sin miedo, solo por charlar un rato más Compartiendo tu duelo Yo no puedo, dijiste Yo no puedo, dijiste Y me viste corriendo al sol No quiero quemarme sin tu encendedor No quiero quemarme sin tu encendedor No quiero quemarme No quiero quemarte A raíz de lo que hablamos vos te vas Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante Eres tú Eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente Marcarme tus labios Tus besos Estar aquí otro momento Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Todo lo bueno de mi Flores Flores Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Tendremos planes diferentes Pero tú Pero tú siempre en mi mente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú No lo voy a negar, la primera vez que te vi Fue una sensación muy distinta a las demás Cuidado nena, se te nota que te sobra amor Se te notan los ojos en tu manera de actuar Aquel segundo que te vi no va a venir a pedir perdón No va a venir a buscarme a mí Qué extraño es el amor que no tiene puerta atrás No olvido la distancia que me hace volver a amar Qué extraño es el amor que no tiene vuelta atrás No olvido la distancia, no le olvido no No le olvido no No le olvido no No voy a negar los dos solos en un sillón Fue una sensación parecida a las demás Cuidado nena, se te nota que te sobra calor Si te miro te toco y si te taco me mojo Qué extraño es el amor que no tiene vuelta atrás No olvido la distancia, no olvido no No olvido la distancia que me hace volver a amar No olvido no 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 Como un río vas Al verte fluir Ansiedad de carnaval Tienes todo Tienes todo Para seguir El monte y el mar Se vuelven se vuelven a unir Hasta que te vayas 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 Tengo ganas de perderme en mi mente Hasta que te vayas Hasta que te vayas Hasta que te vayas plaza y estabas muy linda, no quiero que penses que no quedo coronado el fin de semana, fue hermoso porque fue con vos no, no voy a negarlo porque esto es amor me enamoré de vos como cuando pega el sol así de rápido te vi en la plaza y estabas muy linda, no quiero que penses que no quedo coronado el fin de semana, fue hermoso porque fue con vos no, no voy a negarlo porque esto es amor me enamoré de vos como cuando pega el sol así de rápido me enamoré de vos 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 Damn, I'm okay and we're a million miles away Me lo han dicho ya que no eres para mí Que me vaya que no me hace feliz Yo giro, mi cuerpo flota Cuando te miro las palabras sobran Yo respiro, tú eres mi oxígeno Llenas mi vacío, me quitas ese frío Contigo me siento llena, camino por los cielos Vuelo por el mal que me pueda parar Me gusta tu veneno, no sé si es mal o bueno Vámonos porque el tiempo es oro De ti cada vez me enamoro Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más Tú sabes de lo que soy capaz Contigo no me puedo escapar Cada vez más, cada vez más, cada vez más Tú sabes de lo que soy capaz Contigo no me puedo escapar Eres como la sangre, yo soy el vampiro Para mantenerme vivo A ti te necesito Quédate un ratito más Aquí conmigo no estás nada mal Contigo el mar cambia de color La luna ahora es mi reloj Los cuadros del arte se mueven Ya no se ocupa que las plantas se rieguen Ahora un beso tuyo es medicina Tu mirada ahora es vitamina D Y yo vuelvo a caer Volver a caer a tus pies Ahora un beso tuyo es medicina Tu mirada ahora es vitamina D Y yo vuelvo a caer Volver a caer a tus pies Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más Tú sabes de lo que soy capaz Contigo no me puedo escapar Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más No sabes de lo que soy capaz Contigo no me puedo escapar Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más No sabes de lo que soy capaz Contigo no me puedo escapar Contigo no me puedo escapar Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más No sabes de lo que soy capaz Contigo no me puedo escapar Contigo no me puedo escapar Tal vez algo así A mi mirada y desnudo mi corazón Sutil Y envuelta por tu amor Me dejaste aquí tu historia Sin pensar ni siquiera en mi condición Y fui cayendo poco a poco por volada Y casi sin respiración Solo para estar con vos Y sentir tus brazos hoy sobre mí Hoy Un poco de mi vida hoy Buscándote en otra versión Quizás Fue todo para vos Contarlo y alejarte de tu intención Quebrarte y liberarte en la ilusión Sentir Que es todo ya por hoy Que la noche me espera Y me abraza en el silencio de tu corazón Y voy Cayendo poco a poco por volada Y casi sin respiración Solo para estar con vos Con vos Y sentir Tus brazos hoy sobre mí Hoy Un poco de mi vida hoy Buscándote en otra versión Y sentir tus brazos Un poco de mi vida hoy Buscándote en otra versión Y sentir tus brazos Un poco de mi vida hoy Buscándote en otra versión Y sentir tus brazos Y sentir tus brazos Buscándote en otra versión Y sentir tus brazos Buscándote en otra versión Buscándote en otra versión Buscándote en otra versión Buscándote en otra versión Que te quiero ver Ven Que te quiero ver Hay un Paraíso pendiente Por este deseo No sé Cómo voy Cómo voy a ganármelo Si no te veo Ven Que te quiero ver Ven Que te quiero ver Ven Que te quiero ver Se están fugando Se están fugando Los veranos Ya pasearon La ciudad Me están matando Los inviernos Que amenazan Con llegar Yo soy la rima De tus labios Tú al final De los agravios Suena bien Te quiero ver Te quiero ver Ven Por qué No congelas el tiempo Bailando conmigo Al son De esa clave Que sabe quitarnos El frío Ven Que te quiero ver Ven Que te quiero ver Ven Que te quiero ver Ven No sé Si yo soy el destino Que tienes en mente Quizás Pueda ser en tu vida Un error Excelente Ven Que te quiero ver Ven Que te quiero ver Ven Que te quiero ver Se están fugiendo Las estrellas Calentando el corazón Están quebrando Todas las empresas Invirtiendo En el amor Yo soy la rima De tus labios Tú al final De los agravios Suena bien Te quiero ver Hoy te quiero ver Ya están prendidos los faroles Te mandé la ubicación Ninguna puerta está cerrada Solo sigue la canción La de la rima de los labios La del final de los agravios La que suena bien La que dice Te quiero ver Si te preguntan dónde fui No les cuentes sobre mí Si te tratan como antes No seas tan distante Háblales de ti Cuando hablen del amor Muestrales una canción Muestrales una canción Y si sigues tan distante Procura relajarte Háblales de vos Y no me voy a preguntar Si me hace bien o me hace mal Si todo el tiempo que pasó Me fue acercando a estar mejor Veo lluvia desde el tren Veo lluvia desde el tren La distancia me hace bien Y aunque estén en otra parte Quiero estar aparte Canten para mí Y no me voy a preguntar Si me hace bien o me hace mal Si todo el tiempo que pasó Me está acercando a estar mejor Y no me voy a preguntar Si me hace bien o me hace mal Si todo lo que nos pasó Si todo el tiempo que pasó Me fue acercando a estar mejor Y no me voy a preguntar Si me hace bien o me hace mal Si todo el tiempo que pasó Me fue acercando a estar mejor Si todo el tiempo que pasó Me fue acercando a estar mejor Si todo el tiempo que pasó Me fue acercando a estar mejor Si todo el tiempo que pasó Me fue acercando a estar mejor Si todo el tiempo que pasó Quiero despertar con vos Nena No estoy apurada No estoy apurada No estoy apurada Para encontrar Y si me pierdo en el intento Por ser un loco en el desierto Tienes el código secreto para usarlo cuando quieras en mí No me dejes así No sé cómo explicarte esa tarde en el parque En un instante supe que eras para mí Yo no sé lo que quiero, miro en el espejo Me dicen mis amigos que lo nuestro no era cierto Y si hace de noche las luces se apagan Y vos no querés quedarte sola en la cama Nunca es tarde Nunca es tarde Para encontrar Y si me pierdo en el intento Por ser un loco en el desierto Tienes el código secreto para usarlo cuando quieras en mí No me dejes Y si me pierdo en el intento Por ser un loco en el desierto Tienes el código secreto para usarlo cuando quieras en mí No me dejes No me dejes Nena 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 Tuve que mirar Todas tus historias No quería verlo Sé que lo entendés Sé que no te importa Si hoy te encuentro Quizás fue demasiado Hablarte del pasado Pedir explicaciones Si está todo tan claro No quiero ser tu amigo Y vos estás cansada de intentar Que busque una salida Olvidar Nuestra trayectoria Es lo de menos Lo sé Ya me conoces Ya me conoces No tengo memoria No tengo memoria Igual te creo Quizás fue demasiado Hablarte del pasado Pedir explicaciones Si está todo tan claro No quiero ser tu amiga Y vos si estás cansada De intentar Que busque una salida No quiero ser tu amiga 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 Gracias.